Que feeling mami, aventura, ese que tal Recuerda por un beso mi corazoncito tu procesión Cuando volverás a esta hermanita pregunto Enséñame a olvidar si todavía me amas Seré tu angelito aunque la boda sea mañana Yes sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Yes sir